Nada, nada, nada. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Me parece un evento súper guay, súper interesante. A mi profesor de lógica le encantaría este plan. Era un friki de las cosas del... El C-Commons, el C-Commons y el de la comunidad esta de todos hacemos cosas. Y antes, o sea, fue como el que me metió un poco el gusanillo de que yo he terminado haciendo lo que estoy haciendo. Me enseñó código HTTP, HTML... Estuvimos cuando todavía Twitter estaban abierto el código, estuvimos bicheando y demás. Y os cuento esto un poco para que sepáis también, porque a mí me mala este rollo. Y es, si yo estoy aquí es porque tuve un profesor de filosofía que era un friki que me enseñó a programar páginas web. Y yo a partir de eso hice mi página, me engancé al mundo de Internet y a partir de eso dije, uy, aquí hay posibilidades. No hay nada como los frikis para hacer cosas guay. Yo ya os iba a hacer como un pequeño resumen de la historia de la filosofía y de cómo se ha contado la historia, dónde estamos, dónde venimos, esas cosas. De dónde vimos y a dónde vamos. Grandes torpes de la filosofía, pues vamos con ellas. Bueno, como he hablado de historia, pues le he dicho, voy a ir a por las definiciones de la palabra historia. Que, como veis, he hecho uno, cuatro o siete, porque hay como veinticinco maneras de utilizar la palabra historia. Para lo que nos trae a cuenta aquí están estas, ¿no? La narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales de un pueblo o de una nación. La narración inventada. Normalmente cuando hablamos de la historia de la filosofía la asociamos más con una narración de los acontecimientos pasados, ¿no? O incluso de gente que pensó, básicamente. Nos ha contado siempre la historia, más que como un cuento o como una narración, como algo vivo. Como primero llegó Sócrates, luego Platón, luego Aristóteles. Nos van teniendo personajes, pero no hay un hilo conyector. Entonces, claro, cuando te acercas a la historia y dices, bueno, pues vale, señores que dijeron cosas. Bueno. Pero estaría interesante entender que la historia de la filosofía en realidad es la historia de las ideas. Igual que tenemos la historia de los hechos y que no solamente, un poco sí, ¿vale? Pero es los reyes que hicieron cosas, nos cuentan mucho más, nos intentan explicar cuál era la situación en la que vivían. Hay un poco más de narración, ¿no? Cuando tú te acercas a la historia. Pero también hay narraciones históricas. Y hasta aquí, mira. Y hasta aquí, mira. Es interesante intentar empezar a pensar que las ideas son como los estratos, ¿no? De nuestra tierra es por donde pisamos. En cada época histórica aparece una serie de palabras que van a dar pie a las siguientes y a las siguientes. E incluso la misma palabra va construyéndose a lo largo del tiempo. Si nosotras utilizamos a día de hoy la palabra hombre, significa cosas completamente distintas a las que significaban en Grecia. Para nosotros, la palabra hombre ya determina un género, determina una dignidad, determina una serie de cualidades que para los griegos, pues no, ¿no? Entonces es muy interesante intentar entender que la historia, lo que nos pretende es enseñar, cuál ha sido esa evolución del pensamiento, ¿no? De cómo se han ido construyendo las ideas. Y de alguna manera lo que nos va a permitir es entender de dónde venimos para pensar hacia dónde vamos. La historia se nos suele contar en cuatro grandes capítulos, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Yo suelo hablar que es como una especie de, pues, una serie, ¿no? Y siempre recomiendo, pues, empezar, por mucho que nos cueste, la serie desde el principio, ¿no? Porque si tú entras en un juego dentro, no sé, en la última temporada no te vas a enterar de nada. Pues en la historia de la filosofía igual. Bueno, aquí os traigo una serie de esquemas en los que, no sé si son de qué libro de texto, ¿vale? Pero el libro de texto de filosofía no es el de Santillana, de Primera de Bacherato, que es esta, mucho mejor. Aquí una autora del libro. Entonces, filosofía antigua, pues tenemos a los presocráticos, que son tratados como no filósofos, porque el verdadero, o no filósofos, Sócrates, protagonas, borgias, pues, ahí eran los grandes haters de Sócrates. Sócrates, Platón, Aristóteles, esta es la manera típica de contar la historia. No nos dicen qué pensaban, ni cuáles eran los hechos importantes. Igual que tú, en una cuestión cronológica, ves, aparición de ferrocarril, aparición de no sé qué, veis cosas. Aquí solo ves señores. Además, es que en todo son señores. ¿Qué pasa si seguimos avanzando? Nos lo vuelven a contar igual. Nos lo parten en trocitos y nos van diciendo señores. Señores, 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 señores. ¿Seguimos avanzando? Va, señores. Ey, tenemos... No, no, no les ha ocurrido a nadie. No tenemos a nadie. O sea, esto es lo que yo he estudiado y lo que han estado estudiando los estudiantes hasta el día que el año pasado. Ahora, con el cambio de ley, ha habido una mayor inclusión de mujeres y es muy guay si os acercáis... O sea, si miráis la comparación entre un libro de bachillerato de hace tres años y los libros de ahora, vais a ver un cambio bestial. Pero la contemporánea, que es nuestra época así como más reciente, es como más dificilito borrar, ¿no? Porque tenemos memoria. Entonces aquí, pues, aparecen mujeres. Tampoco te creas que muchas. Pero bueno, Hanna Arendt, Judith Butler. Pues ve preciado, no sabemos dónde meterle, pero bueno, nos han metido ahí diversidad, bienvenido sea. Y se preguntaba, bueno, y dices, ole, gracias. Claro, la historia que nos cuentan siempre es que nace en Grecia, que antes de Sócrates no había filosofía, que son señores nazianas. Y que solamente hay señores que piensan. Ya está. No hay nada más en la historia de la filosofía. Bueno, cuando yo me puse a hacer divulgación, pensé, yo es que no quiero decir, Nietzsche dijo, Aristóteles dijo, que al final, cuando te acercas a YouTube a buscar filosofía, es prácticamente señores explicando lo que otros señores dijeron. Y dije, ¿y esto para qué sirve? O sea, que no me parece mal, porque, bueno, pues es la manera en que nos han enseñado y entonces pues la replicamos. Pero a mí lo que me parece sorprendente es que si la filosofía requiere de tener un pensamiento crítico, a nadie se le haya ocurrido pensar que a lo mejor la manera de contar la historia no estaba siendo la más correcta. Y esto es algo muy curioso, porque, claro, yo cuando me doy cuenta de esto digo, pero si es que ni en la carrera de filósofas. Me llaman María Zambrano, Hannah Arendt y... Y diría que ya. Y bueno, estoy mandando bobar. Les he hablado con compañeros míos, profesores de universidad, y yo les digo, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué no os sacáis de las mujeres? Y me dicen, hay como dos grandes argumentaciones al respecto, ¿no? Y me dicen que, claro, que es que en realidad, en comparación, pues éramos menos porque estábamos recluidas de nuestras cosas, de mujeres, porque el patriarcado, claro, pobrecita, nosotras, ¿no? A mí no se ponen así un poco en plan, entendemos que el patriarcado os ha dejado marginadas, y entonces, pues claro, al haber menos, pues aparecéis menos en la historia. Digo, ya una cosa es que aparezcamos menos, otras que ni aparezcamos, no sé si te das cuenta. Y la otra, que me añadían es, no, claro, es que no me vas a poner al mismo nivel a Kant y a Christine de Pizal, y yo, a ver, es que, pues podemos poner, a ver, que nos dé la gana. O sea, aquí no va de niveles, no niveles, pero sobre todo era como, es que me han afectado tanto los pensamientos de las mujeres a su época. Y claro, te lo dicen gente de la universidad que lleva estudiando tiempo y que te parece que tiene un criterio y dices, bueno, pues voy a creerte, pero al mismo tiempo voy a ser filosofa. Y es, voy a investigar, ¿no? Voy a meterme en el pensamiento crítico a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a la Edad Antigua. La Edad Antigua, bueno, pues tenemos figuras como Aspasia, que era la mujer de Pericles, y que prácticamente gobernaba a la par que este señor. Tenía su escuela de pensadoras y era, pues una figura, pues como se me decís hoy, pues la Leti, ¿sabes? Así, a la par con el tipito. Y que además, pues bueno, pues tiene sus cosas de venir, venía también, no venía de un mundo así chupi, pero su historia es también un poco como la de la Leti, yo creo. Bueno, es la primera vez que hago esta comparación, ¿vale? Entonces no me la tomáis ni en serio, pero para que os hagáis una idea del papel que tenía. Y era de las cosas, o sea, y se sabía que casi que pensaba más ella que él, o sea, era como relevarme, ¿vale? No es que era la mujer de, que también es otra que de aquellas, pero no. Diotima se considera la maestra de Sócrates, que dice, vamos a ver, monicos, sin ella no tendríamos al supermaestro, pues que me lo habéis borrado, ¿no? O sea, que no fue relevante, hombre, igual un poquito. Teano, Teano fue la mujer de, bueno, como veis, están un poco como, están relacionadas con hombres, pero tenían aún así su papel, ¿no? Teano era mujer de Pitágoras, fue la que descubrió el número áureo, nada relevante en esta historia nuestra, el número áureo, ¿para qué? Y, de hecho, fue la que salvó la escuela de Pitágoras, que permitió que Platón luego la conociera, porque se quemó la escuela, no sé si con Pitágoras dentro o no, estas son como de estas leyes, la gente ya no sabe qué creer de qué no, pero sí que, pues eso, gracias a ella se salvó la escuela y Platón pudo conocer a los pitagorcos. Pero nada, esta mujer no tenía ningún sentido ni relevancia, ¿no? Podemos ponerla al nivel de ningún otro. Y luego Hipatia, Hipatia de Alejandría, que tampoco fue relevante, o sea, claro, en absoluto, terminaron tirándola piedras y cortándola en trozos porque no molestaba nada a esta mujer, no fue nada relevante. Es hombre, a lo mejor molestaba un poquito y hacía sus cosas, ¿no? De Hipatia sí que a lo mejor llega algo más, incluso porque yo era de aquí, tuvo que ver algo en la película de ahora, que la rescató y ahora, pues es un personaje con el que nos sentimos, pues no sé, yo recuerdo lo que lloré cuando se quemó la biblioteca de Alejandría. Y yo diciendo, ¿qué hago llorando con esto? Pues lloré. Siguiente época. Si os dais cuenta, en la anterior, bien o son mujeres de personajes que son relevantes y están ellas mismas a la misma altura, o son mujeres que están solteras. Y Hipatia era, era, Laura, Biotia, sacerdotisa, gracias, sacerdotisa y tenía como su espacio propio, ¿no? Y Hipatia lo que tenía era su propia escuela, o sea, eran mujeres que conseguían tener como su espacio, o bien porque estaban en una posición de poder o porque estaban en su propio mundo, ¿no? ¿Qué sucede en la media? Pues que tenemos a mujeres que, pues son monjas, que tienen su convento, su abicación propia, no dependen de hombres y a partir de ahí pueden pensar. A algunas las conocemos, ¿no? A Teresa de la Rusta, pues la conocemos, que acabó la pobre, partían trozos y no se sabe ya dónde está cada historia suya. Esos, Juan e Inés de la Cruz, también nos suena porque habla nuestro idioma. Y luego tenemos a Cristín de Pizán, que me parece súper interesante, porque es la única que no, o sea, o de esa época se ha traído como cuatro de cada una, pero hay muchas más, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, todas ellas eran monjas que tenían como muchísimo poder alrededor y todo el mundo las escuchaba atentísimamente. Gil de Garda Bonvíngel hablaba con el Papa, con los reyes, con todo el mundo. Era la vida máxima, ¿sabes? Yo creo que era como la Rosalía de la época. Y Cristín de Pizán me gusta traerla porque es la primera que no está dentro del mundo de la religión, pero, bueno, pues se quedó viuda. Entonces, bueno, pues también tenía su tiempo. Y fue la primera que, digamos, que se ganó la vida a base de escribir. Conseguió escribir varias obras de teatro, y lo más importante que escribió fue que una obra que se llama La ciudad de las damas, que se puede leer, o sea, a pesar de que es de mucho tiempo, si te la ojeas, te enteras, y es muy interesante porque se puso así en plan que las mujeres que, un poco como nosotras ahora, que las mujeres no somos lo suficientemente fuertes, ni valientes, ni tal. Entonces, recogió a todas las grandes figuras, pero anteriores a su época, de su propia época, y se montó en una ciudad de las damas. Fue como la proto-feminista, que dijo que las mujeres que, te voy a contar yo. Entonces, recogió a un montón de mujeres femeninas, y creó una especie de utopía en la que solamente había mujeres. Y es muy chula. Cuando pasamos a la edad siguiente, a la edad moderna, lo que van a venir son, pues, viudas, básicamente. Todas viudas, pero Mary Wollstonecraft, que sí que tenía un marido que, bueno, pues, que la permitió tener su propia carrera, pero el resto, pues, viudas. Bueno, a mi vida, exactamente, se la conoce también porque estaba ahí a tucutú con Voltero. Y entonces, pues, de eso hay así como mucho. Es que, luego es eso, que conoces a gente por los chascarrillos de con quién se viaba quién, ¿sabes? Y tú, hombre, pues, está muy bien esto, pero igual me aprecería saber más porque es importante. Y Emilio Chatelec fue, de hecho, la que tradujo los principios de la industria. Pero no solo los tradujo, sino que también los comentó de tal manera que fue como la primera divulgadora científica que permitió que la gente entendiese qué narices estaba contando en YouTube. Y, de hecho, su traducción no se ha vuelto a tocar y es la misma que se sigue imprimiendo a día de hoy en Trump. Olímpico, vamos a ver, tampoco aportó nada. Acabó sin cabeza, pues, no afectó en nada a la época en la que vivía. Fue una de las que pidió los derechos de las mujeres, ¿no? Estaba Mary Wilson Trump con la vindicación de los derechos de la mujer y el INDEBUS con los derechos de la mujer, la ciudadana, que les dijo a los hombres que bonito está la revolución, pero ¿dónde estamos nosotras? ¿Eh? ¿Los derechos de la vida, pa' cuándo? Y entonces, pues, dijeron, tú molestas un poco. Es un poco. Y, bueno, Madame de Stadel me parece, pues, interesante, ¿no? También, por sus cosas. El caso es que la idea es un poco que se dieron cuenta de oye, que el problema no es que nosotros no seamos a la cultura, es que no nos educáis. O sea, nosotras no somos tontas, es que no nos educáis para que seamos mismas. Entonces, lo que van a estar reivindicando durante toda esta época de la ilustración es ser ilustradas, tener los mismos derechos que ellos en la educación igual que la de ellos. Y ya llegamos y nos vamos acercando a nuestra época. Que en esta tenemos la suerte de eso de que como no hay mucha manera de borrarlas, pues, más o menos nos las mantienen. Aunque hay algunas pues que más y otras que menos. Hay una que no he puesto, pero que me gusta mucho que es lo Andréa Solomé que era como es que claro, siempre se cuenta lo mismo. Nietzsche se enamoró de ella y tenían como una fer a tres y era una mujer pues súper liberada que se rodeaba de toda la gran édite de pensadores. Estuvo con Freud, fue la primera psicoanalista del grupo de de Viena. se hablaba con todos los intelectuales de la época. O sea, era como pues eso, la rosalía de la época y nos han borrado una historia y lo único que hace cuando la nombran es decir pues eso, que Nietzsche se enamoró de ella y ella le puso la friendzone. Es como lo relevante, ¿no? Cuando ella tiene textos súper potentes de esos de yo he venido aquí a ser libre y de hacerlo de la gana y es súper potente esa figura pero claro, bueno, pues no interesa. Y eso, la de las últimas están muy relacionadas también con el tema político y con el exilio. También eso, hace que el exilio haga que bueno, pues encuentres como tu lugar y desde ese lugar te toca escribir, ¿no? al final todas necesitan encontrar un espacio desde el que poder comunicar sus ideas. Bueno, bueno, si no tengo igual que pues ella ahí en París a sus cosas, el resto pues María Farrano lo que pasó por 30 países, Hannah Arendt pues en fin, como Julia pues también tuvo sus sus antillos en su época aunque se enamoró. Bueno, esta es la típica de su maestro era Heidegger y Heidegger era nazi. ¿Veis? O sea, yo asumo que luego de esto cuando os he dicho que esto era como Juego de Tronos nos engañaba, amigos, que ya hay jaleito para rato. Y Simón Bale, por ejemplo, murió con, o sea, es otro personaje que yo no sé cómo no han hecho una serie o algo, murió con 34 años, se metió primero un año en una fábrica a trabajar para intentar entender cómo era la explotación y la alienación de los trabajadores. Estuvo hablando con todos los comunistas, se vino a la guerra civil estandola y estuvo a la columna de Urruti y acabó y tiene libros súper bonitos. Era muy cristiana, pero comunista y revolucionaria y anarquista, tenía un poco muy interesante de ideas, pero muy bonitas todas y eso, al final se dejó de comer por una huelga no sé exactamente por qué y se murió de inanición con 34 años. Como veis, hay historias para el rato, pero es muy curioso eso, la sensación de que no se las tiene en cuenta cuando su vida ha sido el levante, cuando han estado con todas las figuras levantes de la época, cuando han marcado el sitio en el que estaban eran reconocidas, pero lo que nos han querido contar era otra cosa. Y voy a terminar simplemente recomendándoos un par de libros y luego eso, es cierto que ahora mismo tenemos la suerte de que somos muchas las mujeres que estamos actualmente. Y en España, de hecho, el otro día me sorprendí a mí misma diciendo ¡Ay, me gustaría invitar a filósofos a charlar! Y empecé a decir que son los nombres de mujeres. Y dije ¡Wow! ¿Sabes? De Adela Cortina, Victoria Camps, Marina Garcés. Y dije ¡Wow! ¿No? O sea, me sentí como 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 realizada y dándome cuenta de que somos muchas las mujeres ahora mismo que estamos moviéndonos. Y me alegra sentir eso y que hay como un mayor intento de que nosotras formemos parte de la historia. Ahora nos toca a las propias filósofas intentar recuperar y volver a contar una historia que no sea una narración inventada sino que sea realmente una narración de sucesos y hechos y acontecimientos relevantes entre los que por fin aparezcan ellas. aplausos 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 Aplausos